Aguacate de cuenta, Karl Marx odiaba a Bolívar. Por si no lo sabías, el padre del comunismo, Karl Marx, junto a Engles, el padre del comunismo práctico, realizó un escrito en el año 1858 sobre Simón Bolívar, titulado Bolívar y Ponte, donde criticó con dureza al libertador como un pésimo militar, cobarde y con ansias de poder. Pero, ¿qué fue lo que escribió Karl Marx? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes recuerda darle like a este video y suscribirte. Karl Marx nació en Alemania el 5 de mayo de 1818, 22 años antes de que falleciera Simón Bolívar. Como muchos saben, Marx fue uno de los fundadores del comunismo. Aunque muchos desconocen la opinión de este sociólogo sobre Simón Bolívar, en 1858 se le pide a Marx que escriba sobre Simón Bolívar. Este, teniendo diversas fuentes, escribe una despreciable biografía sobre Simón Bolívar, dando a conocer un libertador diferente al que se conoce en Latinoamérica. Y aquí te mostraremos cómo catalogó a Simón Bolívar. El Napoleón de las retiradas. El documento traza la biografía política de Bolívar, poniendo énfasis en sus tímidos inicios revolucionarios. De hecho, Marx culpa al criollo del fracaso en 1812, de la revolución iniciada por Francisco de Miranda debido a su cobardía. Además, afirma que Simón Bolívar engañó a Francisco de Miranda para que se quedara en su casa, y posterior a ello, entregarlo a los españoles, para así obtener su pasaporte para salir de Venezuela. Críticas a su personalidad. Marx lo describe como un cobarde, brutal y miserable, basándose en testimonios de otros autores como Duco Dry. Lo acusa de ser un manipulador político, cruel, rapaz, inconstante y soberbio. Desacuerdo con sus acciones. Marx criticó algunas acciones militares de Bolívar, como el saqueo de una ciudad. Tras su capitulación, Marx atribuye al ejercicio de los ingleses la victoria definitiva en Nueva Granada en el verano de 1819, y responsabiliza a Bolívar de retrasar la campaña por perder tiempo en homenajes en las distintas ciudades que ocupaba. Remedo del Código de Napoleón. En sus dos últimos años, de una dictadura sin disimulo, Marx señaló que Simón Bolívar ejerció durante un tiempo una especie de terror militar, que incluyó la condena a muerte, sin un proceso legal con suficientes garantías de varias personas acusadas de haberle intentado asesinar. Cuestionamientos a sus ideales. Asimismo, Marx cuestionó la idea de Bolívar de una república bajo su liderazgo, viéndolo como un deseo de poder dictatorial. En general, la visión de Marx sobre Bolívar es negativa. Lo vio como una figura compleja con aspectos positivos y negativos. Sin embargo, su crítica se centra principalmente en la personalidad y las acciones de Bolívar, cuestionando sus ideales y ambiciones de poder. Esto puede parecer una sorpresa para muchos, ya que diferentes países de América Latina tienen inclinación a izquierda socialista. Cuando uno de los fundadores del comunismo, le habría faltado el respeto despreciando a su libertador, Simón Bolívar. Ahora bien, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de lo que escribió Carlos Marx de Simón Bolívar? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima en un video más de Aguacate te cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!